Hola, soy Joaquín Mendive, tengo 25 años y soy el nuevo refuerzo de la Guayurquiza. Joaquín, ¿cómo te venís sintiendo en los entrenamientos? Bien, bien, la verdad que bien, contento, volviendo a agarrar ritmo después de un tiempo que, de unos dos meses que estuve medio parado, pero la verdad ya me siento bien, contento y con ganas de ya estar adentro de la cancha. ¿Cómo te describirías como futbolista? Bueno, y soy un arquero que le gusta estar siempre atento a la jugada, tratar de ganar la mayor cantidad de jugadas posibles, un arquero que, entre todo, me considero rápido, de piernas, tengo buen juego, buen manejo con los pies. Bueno, ¿y algún objetivo para este torneo, ya sea individual o grupal? No, primero grupal, tratar de terminar lo más arriba posible, pelear por el campeonato, por la final, ir por la final. Obvio que es paso a paso, pero bueno, tratar de estar lo más cerca posible de esa final. Y después personal, tratar de estar lo más rápido que pueda dentro de la cancha y aportar lo que sé y lo que puedo para el equipo.